Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo quiero remarcar una situación que tiene que ver con que, efectivamente, esta ampliación de presupuesto que se ha presentado se encadena directamente con el proyecto que viene a continuación, que es el de la deuda bajo legislación local, y se encadena totalmente con el anuncio del acuerdo con los bonistas y los acreedores y los buitres que se está festejando por estas horas y que acaba de saludar ampulosamente el FMI. Por eso nosotros insistimos con nuestros carteles que no dejamos, porque no dejamos nuestras convicciones en ningún lado, sino que las seguimos teniendo profundamente arraigadas, que es que una deuda ilegítima, fraudulenta, usuraria, no se debe pagar y que hay que romper de una buena vez con el FMI. Justamente por eso nosotros no vamos a acompañar esta ampliación, porque además tiene ya, desde el vamos, un defecto de origen. Vuelvo a insistir con que acá no hay un presupuesto 2020, no hay una ampliación para hacer. El presupuesto que está vigente es el presupuesto votado en noviembre del 2018, que era el presupuesto de ajuste macrista, con el cual sigue gobernando este nuevo gobierno que dijo que iba a cambiar la orientación económica. Pues nos preguntamos cómo se cambia la orientación económica si se sigue con el mismo presupuesto que en ese caso estaba subordinado a garantizar el pago a los acreedores y que ahora nuevamente está garantizando el pago a los acreedores. Por eso le quiero decir al diputado Laspina, de Junto por el Cámbito, no se preocupe, el ajuste está presente en todo este proyecto. ¿Sabe por qué está presente? Porque se ha suspendido la movilidad jubilatoria, porque están congelados los salarios de los estatales, porque como ya dijo mi compañero Nicolás del Caño, ha habido despidos en masa durante todo este proceso. Está avanzando la austeridad fiscal y el ajuste, porque en el marco de la universidad, que el presidente del CIN había planteado cuando se iba a discutir el presupuesto 2020, que necesitaban 248 mil millones de pesos para que las universidades pudieran funcionar, ya venían colapsadas, y hoy están funcionando con el mismo presupuesto a enero 2019 de 149 mil millones. Estamos frente a un colapso del funcionamiento de las universidades, y ni hablar de la salud. Estamos en el medio de una pandemia. Y el presupuesto de salud no ha sido reforzado, como se plantea. Acá se saluda que se colocan 300 millones para el Posada. Enhorabuena, las colas de pacientes para esperar un hisopado, una atención en la puerta del Posadas. Pero tenemos el hospital Alejandro Cón de La Plata, punto de derrumbes de infraestructura. Tenemos a los trabajadores de distintos hospitales teniendo que denunciar la situación. Se cierran servicios enteros por la cantidad de contagios de COVID del personal de la salud. El personal de la salud va a una jornada nacional de lucha el próximo 6 de agosto, porque no se garantizan los equipos de protección de personal. Más de 6 mil trabajadores de la salud contagiados, de 10 mil que hay contagiados en el país. ¿Dónde está el refuerzo al presupuesto de salud? No está. No está. Y quiero decir que hoy ha fallecido una nueva trabajadora del hospital Gandulfo, que es la segunda, Lucila Núñez, porque no le dieron la licencia que solicitó, porque como es menor de 60 años, no le están dando licencia al personal de riesgo porque aducen que no tienen personal. Y esta es la situación en la que estamos. Por eso es una farsa esta ampliación del presupuesto. Lo que se está ampliando es lo que dice el artículo 7, la dolarización de la deuda en pesos. No hay argumento. ¿Qué argumento es que empiezan a recibir algún pago en 2025 y que no se fugan? No, diputado Heller. ¿Cómo se van a fugar si los están pasando a un negocio que es fenomenal? No sé qué es lo que tienen que festejar. Le están dolarizando una deuda en pesos, que ya era un meganegocio armado por el gobierno anterior, sostenido, miren a ustedes, se dolariza bajo el gobierno actual. Entonces tenemos un cuadro verdaderamente grave. Acá se festeja la ampliación del presupuesto para el transporte automotor del interior, cuyas patronales no paran de hacerlo caos, de no pagarle los salarios a los trabajadores, de perseguirlos, reprimieron a los trabajadores del transporte en Córdoba. Y sin embargo no les van a dar otro mega subsidio de una actividad que es completamente parasitaria. El transporte urbano de pasajeros hay que estaterciarlo integralmente y ponerlo bajo control de los trabajadores. Va a salir mucho menos y va a ser mucho más eficiente. Hay que terminar con este festival de subsidios a las patronales de todo tipo que se votan ley, tras ley, tras ley, tras ley. Y por supuesto, para los jubilados, suspensión de la movilidad jubilatoria. Para los trabajadores, despido, porque la ley de antidespido no hay ningún control, se sigue despidiendo. Suspensiones con rebaja salarial por doquier y no hay protocolos por ningún lado. Para cerrar, quiero repetir lo que ya dije en la comisión. Uno de los ítems de refuerzo presupuestario son los ingresos por la venta de inmuebles y de terrenos de la AVE, la administración de los bienes del Estado, que vienen de justamente el periodo macrista, que había sido cuestionado porque se estaban rematando espacios verdes, espacios públicos y demás que tenían el objetivo de hacer un mega negociado inmobiliario. Bueno, acá se ratifica todo, queda todo como está y se siguen rematando bienes del Estado que deberían quedar en manos del Estado para el beneficio de la población. Por último, por lo tanto, la orientación es completamente contraria. Nosotros desde el frente de izquierda hemos planteado impuesto a las grandes rentas y fortunas, abrir los libros de las empresas, nacionalizar el comercio exterior y la banca, un plan de reorganización integral de la industria y de la actividad económica al servicio de las mayorías populares, el 82% móvil, el salario igual a la canasta familiar, el blanqueo de todos los trabajadores. Este es un verdadero plan de salida a la crisis para que la crisis la paguen los capitalistas y no las paguemos los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada.